AXE Y no fue nada agradable Me confesó en su último momento Que su cielo le había prometido Cerrar las puertas a su negra alma Por eso moría lentamente En un sangriento coltón Sin sentimientos Cogí su brazo y con fuerza Le apreté los nervios A ver si conseguía Ponerlos en movimiento Pero a mi brazo Tu carne siguió quieta Y sin ganas de seguir viviendo Su alma se me escuchó Y fue en ese momento Cuando AXE me entregó Su negra alma Yo desde entonces me encuentro Entre dos almas La una es negra Y con el cielo negado Se pudre día a día En cualquier avenida La otra la mantengo vertida En un cielo construido Con las manos y los pies Clamarnos al suelo Aquí donde estoy cantando Ahora una canción Y esta alma Seguirá Seguirá aquí cantando Para que cuando venga la muerte Secándome con su guapaña Pueda alguien que me quiera Agarrarme del brazo Y apretar fuerte mi ser Para que mi alma Se ponga en movimiento Y pueda algún día Colocarla En su garganta No, 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 no La, 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 la Gracias por ver el video Gracias por ver el video